Desde luego, estamos felices, rayados, encantados con el patel que está jugando el Checo Pérez en la Fórmula 1. Con sus triunfos, sus podios, ha sido una temporada fantástica y toda una nueva afición a la Fórmula 1 que en México empezó en la pandemia con esta tan exitosa serie de Netflix que está medido, que incrementó dramáticamente la afición a la Fórmula 1, pero en el caso nuestro, pues también por el exitazo de Checo Pérez que además se corona y se lleva el primer lugar, escuchamos el himno, emocionados en el Gran Premio de Mónaco. Ya dejaré que Alberto Lati se refiera a eso, pero tengo que decir algo. Hay también una lectura política a todo esto. Porque ayer fue el Día Nacional del Ardor.